La selección de Oaxaca sumó dos medallas de oro más en la Olimpíada Nacional 2015, que se desarrolla en el estado de Nuevo León al obtener primeros lugares en tenis y frontón, con lo que los oaxaqueños sumaron 24 medallas de oro y se consolidaron en la posición 19 del medallero general. En el tenis, la reconocida atleta María José Portillo se llevó la medalla de oro en la categoría sub-17 en la modalidad de singles, luego de vencer a la regimentana Tania de la Garza por marcador de 6-1 y 6-1. Así también María José Portillo obtuvo la medalla de plata en la modalidad de dobles, en donde estuvo acompañada de Karen Santiago Sánchez, perdiendo la final contra el estado de Querétaro. Por su parte el frontón obtuvo un histórico resultado, ya que por primera vez Oaxaca logró una medalla de oro, la cual fue conseguida por Ricardo Mauricio López Mestas en la categoría juvenil A en la modalidad de paleta de goma Tres Paredes. Previamente López Mestas junto con Emanuel Tello Alemán habían conseguido una medalla de plata en la modalidad de trinquete con paleta y pelota de goma en la categoría juvenil A. Con estos resultados Oaxaca tiene hasta este día un total de 65 medallas, 124 de oro, 12 de plata y 28 de bronce. Para MBM Deportes, Jair Toledo